Hace 148 años se fundó la institución que resguarda la historia del pulgarcito de América en su seno. Nos referimos a la Biblioteca Nacional. Este mes se celebra su aniversario y decidieron hacerlo, entre otras actividades, con una exposición para jóvenes de los procesos que utiliza la biblioteca para conservar, proteger y difundir el patrimonio bibliográfico de El Salvador. Estamos conformados por digitalización, desarrollo de colecciones, procesos técnicos. Cada departamento ha hecho como un pequeño proceso para que todas las personas que nos visitan puedan ver cómo trabaja cada departamento de la Biblioteca Nacional. Entre los alumnos asistentes encontramos a Jacob, quien estudia en el Centro Escolar de San Ramón, donde están organizando esfuerzos para poder construir su propia biblioteca. Chicos que tal vez viven en lugares rurales, que tal vez no pueden cumplir con las tareas, y un libro le puede servir de mucho. Porque en la escuela donde yo estudio también se quiere abrir una biblioteca. Yo soy el presidente del gobierno estudiantil, queremos abrir una biblioteca y con estos pasos se puede llevar a cabo. Del fomento y la animación a la literatura. Manlio Argueta, escritor y director de la Biblioteca Nacional, percibió el evento para invitar a los salvadoreños a visitar y valorar esta joya histórica, motivando a los jóvenes para no perder el hábito de la lectura. Puede desaparecer todo, toda institución cultural, pero la biblioteca va a estar siempre. Muchas veces se dice que la gente ha dejado de leer. Es posible que haya dejado de leer, pero sí, eso no nos puede hacer cruzarnos de brazos, sino que tenemos que estimular a que se lea. No importa que se lea en digital o como se lea en los equipos informáticos. Para desarrollar la mentalidad y mejorar la sociedad y el desarrollo de un país, es importante la lectura como eje principal del sistema educativo. Doña Carolina fue una de las bibliotecarias que con mucho entusiasmo explicó a los alumnos sobre los procesos técnicos que se llevan a cabo para incluir un libro en la biblioteca. Porque la Biblioteca Nacional para adquirir libros, entran primero al Departamento de Desarrollo de Colecciones. Lo registra de que ya ingresó a la Biblioteca Nacional, pasa al Departamento de Procesos Técnicos. Y nosotros iniciamos nuestra descripción del libro, lo catalogamos, clasificamos, lo indesamos, lo ingresamos, le hacemos su control de calidad, le hacemos su proceso físico y luego lo enviamos en base a un listado a servicio al público. La Biblioteca Nacional Francisco Gavidia posee un personal especializado para custodiar, restaurar y promover más de 30.000 libros, muchos de los cuales datan de los años 1850 a la fecha. El área de digitalización posee más de 600 libros antiguos en la web para ser descargados gratuitamente. Eva Velasco, TCS Noticias. TCS Noticias.